La verdad que muy contento, festejando el Día Nacional del Vino, Bebida Nacional. Y la verdad que desde Salta muy orgullosos, porque la producción vitivinícola creció mucho, ganó mucho prestigio, no solamente a nivel local, nacional, sino también internacional. Hoy nos enorgullece decir que hace apenas 30 días fue premiado una de las bodegas, uno de los vinos salteños, más precisamente la bodega Colomé, como uno de los mejores vinos de altura del mundo. Y la verdad que eso genera, por supuesto, un mayor entusiasmo desde el sector vitivinícola, de la Asociación Bodega de Salta, para justamente ir trabajando más y afianzar mucho más este sector. Nosotros del gobierno de la provincia, del Ministerio de la Producción, permanentemente estamos apoyando, asistiendo al sector, porque entendemos que fomentar la compra de vino salteño es generar trabajo genuino y, por supuesto, que el empresariado crezca para que la producción salteña esté en las vidrieras de todo el mundo. Así que vamos a seguir generando programas como el que ya existe hace unos años, y nosotros lo hemos renovado este año, que es el programa justamente de posicionamiento de vinos de altura. Acompañado de esto van a venir también algunas líneas de crédito para los diferentes sectores vitivinícolas, porque no solamente tenemos las grandes bodegas, sino también tenemos cooperativas que están conformadas por pequeños productores, en el cual nosotros también tenemos la obligación de ayudarlos y asistirlos. Así que esa es nuestra tarea, vamos a seguir esa línea y seguramente en el transcurso de lo que queda el año y el año que viene se van a ir generando mayores cosas y mejores cosas para el sector. Justamente este programa de posicionamiento fue algo articulado con el sector privado, nosotros apoyando y asistiendo en cuanto a fomentar, a publicitar, y asistirlo en diferentes mercados nacionales e internacionales. Así que de la misma manera también se trabaja con diferentes municipios. Hoy nos abrió la puerta al municipio de San Lorenzo, donde nos acompañan empresarios gastronómicos del lugar, de la zona, y donde obviamente todo va de la mano articuladamente, porque nuestro vino no solamente se exporta o se exhibe en diferentes comercios, sino también en el turismo y en la gastronomía salteña, que es la ventana que tenemos al mundo.